La Bomba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa, hielo caliente, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Que noche movida, intensamente vivida, te vas quedando Colgada, inofensiva, pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Música ¡Faquito!